Es así, es así. Y yo, a mí me encanta dar aliento de vida, me gusta ayudar, me gusta apoyar, pero meterme en ese problema de esa persona y solucionarla, de esto no se trata, porque entonces no evolucionamos. Totalmente. De la persona, no, no, porque no tiene sentido. Cierto, son, son este, son solamente recordatorios, ¿verdad? Claro. Lo que hace uno con las otras personas, ey, recuerda que eres un ser único y especial, eres un ser infinitamente amado, no lo olvides. Cada día en la mañanita cuando uno se despierta, recuerda que eres un ser único y especial, infinitamente amado. Y, y, y lo que tú mencionaste hermoso, Adrián, la gratitud, ser agradecidos, porque nosotros hoy abrimos los ojos y otros no los abrieron, porque hoy tenemos zapatos y otros no tienen pies. Entonces, siempre estamos enfocados en lo que no tenemos y tenemos que enfocarnos en lo que sí hay, que sí existe, que sí tenemos en nuestras manos. Y si tenemos ese oído para escuchar ahorita este video, quiere decir que tenemos vida. Es un, es un estirón. Estoy vivo, estoy vivo. Hay tanto por hacer todavía. También hay un planeta azul, que es todo de agua. Qué hermoso. Qué hermoso. Y entré con Jesús en ese planeta, entramos en el océano de ese planeta y, y al fondo, de ese océano, había como un cristal. Y debajo de ese cristal había una ciudad, había vida, había gente, personas, seres, había seres. Sí, 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 sí. Salimos del océano y le pregunté a, a Jesús y, si fuera del océano, había vida. Y me dijo, todo a su tiempo. Todo a su tiempo. Qué es, qué cosa tan hermosa, Adrián. Qué, qué cosa tan bonita. Porque yo tuve una vida así hermosa, hermosa, debajo del agua. Pero cuéntanos, cuéntanos. También hay otro planeta que no está muy evolucionado, pero hay vida. Hay seres con pie, la pie es roja. Es parecido a nosotros, pie es roja. Y viven como en cabaña, pero no están muy evolucionados. Todavía no, ¿sabes? Son como casi monos. Están evolucionando. Sí. En cabaña. Sí, es que hay nuevos planetas y planetas muy viejos ya, ¿verdad? Civilizados muy antiguos. Cierto. Y bueno, ya también he visto un pueblo blanco, 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 que es donde vive mi abuelo, que se fue hace ya varios meses. Un pueblo blanco precioso. Hay muchísima gente, muchísimas personas allí. Fui a verlo y me dijo que... Bueno, perdón, perdón, perdón. Es que son tantas cosas. Fui a Nosebuena. Nosebuena fui al cementerio. Yo sé que no están allí, pero bueno, me gusta ir al cementerio. Es como si estuviera en mi casa. Fui al cementerio. Y bueno, me puse allí a hablar con mi chayo. Y se me apareció y se me puso a hablar en el oído. Y bueno, me estuvo diciendo que la gente están trabajando, pero... Y él no. Y bueno, tranquilo. Pregúntale esas perdonas porque esas personas son como tú. Están ahí como tú. Pregúntale. Y también puede ser algo. Bueno, total, que... Que ahí ya se terminó. Y bueno, al cabo de unos días, pues, he ido al pueblo. Y nada, ya he empezado a trabajar. He empezado a trabajar. Y a trabajar ayudando a otros seres a evolucionar. Y está muy bien, mi yayo. Está muy, muy bien. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Él es tu abuelo el que murió recientemente, ¿verdad? Sí, sí. Están todos aquí. Yo tengo aquí los padres. Tengo el de mi tío, mi abuela, mi abuelo y mi otro abuelo que está aquí. Tengo aquí la fotografía, tengo aquí alrededor. Porque quieras o no, ellos, desde otro plano, también nos hablan. Se acercan, nos guían, nos cuidan. Parece que no, pero sí. Sí, sí. Sí, sí. Yo he ido al cementerio y se me ha aparecido mi yayo, mi abuelo. Cuando me he ido de su lápida, donde está su cuerpo, su vehículo, me he ido. Él me ha acompañado por el cementerio. Después yo veo a un tío mío. También se me ha aparecido mi tío. Me han acompañado los dos conmigo. Y después hemos ido a visitar a mi abuela y a mi otro abuelo. Y se me ha aparecido también. Y hemos estado todos juntos. Y yo allí hablando en voz harta con ellos, porque estaban allí de cuerpo presente. Ah, qué bonito. Y luego dices que es como un pueblo blanco. Mira qué bonita referencia, porque así es, es todo blanco, ¿verdad? Blanco, blanco, blanco. Blanco, blanco, las casas blancas, blancas, blancas. Ay, no, no hay palabras, no hay palabras. Que lloras de la alegría. O sea, qué hermoso. O sea, ¿quiénes son realmente los muertos? Nosotros, porque ellos son muy vivos. Nosotros. Precioso. Unas casas blancas. Y estuve en el cementerio con ellos. Y allí de cuerpo presente, hablando conmigo. Y mi abuela me dijo, pero ¿qué haces aquí? Si nosotros no estamos aquí. Y mi abuelo, que se fue hace poco, me dijo, y es verdad. Porque arriba dicen que estos cuerpos que están aquí abajo es un vehículo. Digo, es verdad. Es que es verdad. Tú digo, ustedes ya no estarían aquí. O sea, que, y mi tío, porque yo digo, me estoy volviendo loco. O es mi imaginación. Y mi tío por detrás me decía, no es tu imaginación. Es que tú eres medio. Sí, es cierto. Sí, es verdad. Me dijo, créetelo porque eres medio. Sí. Y es verdad, estamos aquí contigo. Sí, sí. Muchísimos besos, mi tío, mi abuelo, mi otro abuelo. Muchísimos besos. Me dijo que en Nosebuena iban a estar conmigo allí en nuestra casa. Porque yo estoy acostumbrado a, en Nosebuena, pues estar con toda la familia. Y claro, cada beso más menos. Cada beso más menos. Y me dijo mi abuela que no me preocupara, que ellos iban a estar con nosotros. Total, que el día de la noche de Nosebuena, yo sentía su presencia allí. Todos estaban allí. Éramos cuatro personas. Y allí había más de, más de cinco o seis más. Cinco o seis personas más. Ahí llegó la cena. Ellos, mira. Y ellos saben que los tienes ahí en tu corazón, en tu cuarto, en los cuadritos. Ahí los tienes. Y ahorita que dices que cada vez somos menos, pues ya da rato que te cases y tengas tus hijos, ya van a ser más otra vez. Pero ya llegará. Esto es así la vida. Algunos tienen un tiempo, se van, llegan nuevos, se van, y así es la vida. Sí, es afín, es afín. Ajá. Es afín. Qué cosa. Y la verdad que... Lo que te dijo del cementerio, porque muchas personas van a los cementerios, dejan comidas, dejan flores. Y lo que te dijo, ¿qué haces aquí si ya no estamos aquí? Sí, sí, sí. Y me dijo, vete de aquí, que nosotros no estamos aquí. Me dijo. Y nosotros vamos contigo. Nosotros estamos en tu corazón. Estamos dentro. Y cuando salí del cementerio, yo sentía que ellos estaban conmigo. Lo sentía. Estaban... Es de película. Pero es que así, no puedo... ¿Por qué me engañan? ¿Voy a conseguir algo con engañar? ¿No? Pero tú, ¿verdad? Si eres medio. Si eres medio, Adrián. Ya. Y bueno, he estado en mesa sentado con Jesús. He paseado por el Valle de las Flores con Jesús muchísimas veces. Hemos paseado, nos hemos sentado en el árbol de la vida. Me he bañado en el lago con Jesús. Jesús, tantísimas cosas, allí hay mañana, tarde, no sé. Allí las estrellas, es una maravilla las estrellas, allí. Se ven mejor que aquí, las estrellas. Y Jesús está allí siempre esperándome cada noche. Sago de mi cuerpo y está allí él esperándome. Y yo voy por esa orilla del lago, que el lago es infinito. Y yo voy caminando y él viene a recogerme. Nos sentamos allí en el árbol de la vida a mirar. Que este mensaje es para ustedes. Porque lo mismo que me lo dice a mí es para ustedes. Él me dice siempre. Confía en el plan divino. Escuchen vuestros corazones. Como si escucharas las notas de una bella melodía. Confía en ti. Confía. Sé tú mismo. No tengas miedo a lo que digan de ti. Sé tú mismo. Confía en el plan divino. Confía en ti. No tengas miedo a lo que vayan de sí. Confía, confía y confía. Siempre me dicen lo mismo. Confía. Son un frase claro y corto. Siempre. Como una bella melodía, ¿verdad? Sí, sí. No es suficiente con creer, sino hay que confiar. Hay que confiar que todo está bien, que todo está bien. Eso me dice. Me dice tantas cosas que me quedo en blanco. Pero es que sí me dice confía, confía en el plan divino. Que yo estoy contigo, estoy en tus seres, estoy en tu corazón. Es que hay una frase, escucha tu corazón como si escucharas las notas de una bella melodía. ¿Qué frase tan bonita es eso? Esa frase ha salido de su boca. Qué hermoso. Y que no tengas miedo a lo que digan los demás de nosotros. Que actuemos. Ni que tengamos miedo de las apariencias de la gente. No, no. Que confiemos en el plan divino. No hay más. Porque estamos aquí en un plan. Todo está firmado arriba. De lo que tenemos que hacer, de lo que no. De lo que nos tiene que venir. Y así. Lo que sea para nosotros, va a ser para nosotros. Lo que no, no. Es que la vida es muy fácil. Lo que pasa es que nos la complicamos nosotros. Con problemas, con negatividad. Nosotros que complicamos la vida, ¿verdad? Y las dos últimas veces que yo lo he sentido a él, me ha dado un abrazo. Pero no me ha hablado, no me ha hablado. Y ha sido tan hermoso, Adrián. Por eso, cuando te oigo hablar, oh my God. Me transporto de nuevo a esa energía que él tiene. Tan especial, tan única, ¿verdad? Jesús es un ser que habla con pocas palabras, pero son muy claras las palabras, las frases. Él siempre está riéndose, abrazando, dando besos. Por ejemplo, estaba, no sé, ya acostado. Estaba ya en la cama acostado. Y estaba cruzando una música. Y, no sé, me fui. Mi vista se fue. Y él iba caminando hacia el árbol de la vida. Llegó al árbol de la vida. Y me dice, aquí estoy. Espera, anote. Y estaba deseando irme ya para dormir, para irme con él. Es una maravilla. Por eso a mí me encanta dormir también. Dormir, dormir. Porque es cuando puedes irte, ¿verdad? Esos lugares tan hermosos. Sí, también me han permitido estar en los salones donde, cuando las personas trascienden de aquí, de este mundo. He estado en esos salones. Y los pobres, las pobres personas, están allí unos llorando, otros donde estoy. Otro esperando. Como diciendo, ¿dónde estoy? Estoy muerto, estoy vivo. ¿Qué hago aquí? Sí, un shock, un shock. Sí, 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 sí. Hasta niños. Son salones. Y el techo es, se ve el espacio. El techo, el techo no es una pared, sino se ve el espacio. Es precioso, precioso. La gente allí, uno ha salido en la pared, otro llorando, otro esperando, esperando a que vengan a por esa persona los guardianes, para llevarlo a su sitio. Sí. Porque cada sitio, bueno, que no es malo. Cada alma va a una dimensión diferente a otra. Depende de su evolución, pero no es malo el plano. No es malo el plano. Y bueno, cada noche tengo muchos guardianes aquí en mi habitación, impresionante. Siento los guardianes a mí alrededor, porque tienen que estar conmigo porque no vean cómo atacan las oscuridades. Porque cada vez hay más oscuridad en este mundo. Entre más cerca estás de la luz, hay más ataques. Muchas personas piensan que no, pero es de versa, es al revés, es al revés. ¿Por qué te persiguen tanto? ¿Por qué te atacan? ¿Por qué esto? Es por eso, es por eso, porque saben que estoy con gente. Sí, ajá. Y te dejan flor, temblando, te dejan mal, mal, muy mal. Pero bueno, yo tengo un... Dime. No, no, que hay una gran fortaleza, tienes una gran fortaleza espiritual y rápido así, o sea, te levantas, o sea, esto no es... No, soy una persona muy cabezona y cuando voy a por todas, voy a por todas. Y la fe mueve montaña, la fe, el amor que yo le tengo hacia Dios, el amor que le tengo a todo, Pues eso gana todas las oscuridades a todos. Porque es que Jesús lo es todo para mí, estar en mí, estar cada día. Mira, el otro día, estas Navidades, estaba yo trabajando, llevaba ya doce horas trabajando, y estaba ya cansado, y se me presentó Jesús allí de cuerpo presente, como si fuera un trabajado más. Y estaba allí al lado mío, riéndose conmigo, estaba conmigo. Y lo veía allí de cuerpo presente, con su cuerpo vestido de blanco. Y nadie lo veía, solamente yo. Qué cosas tan bonitas. Es mi amigo. Y siempre ha sido mi amigo, muchos siglos, mucho, mucho, mucho. Y lo será siempre, lo será siempre. Siempre, siempre está a mi lado, siempre. Y yo al lado de, siempre lo he seguido y siempre lo seguiré. Y lo usaré contra viento y marea para que las personas vean más allá de lo que ven y escuchen que la muerte no existe. Que la muerte es la mentira más gorda que ha creado el ser humano. Que la muerte no existe. Que esta fotografía de mis yayos, de mis abuelos que están aquí, tú le puedes hablar a ellos y ellos te escuchan. Como si fuera un teléfono. Ellos te escuchan. Que la muerte no existe. Y existe un Dios que te ama con locura. Existe un Dios que te ha creado con mucho amor. Que te dio la oportunidad de que viva, de que seas feliz. Porque será eternamente feliz sí o sí. Si no en este plano, en otro. Y si no volverá a este plano. Y otra y otra vez. Dios te ha creado con mucho amor. Y Dios ha creado este planeta con mucho amor para que tú seas feliz.